La seguridad es una cuestión esencial porque una sociedad de bienestar abierta y próspera como la valenciana tiene que ser también una sociedad segura en la que los derechos y libertades de todos los ciudadanos puedan ser ejercidas sin obstáculos y con la protección de poderes públicos. La comunitar sigue siendo la autonomía peninsular con mayor ratio de policías locales con 2,5 agentes por cada mil habitantes. Así lo ha destacado el conseller de Gobernación Serafín Castellano en la presentación de la memoria de la Policía Local de la Comunidad Valenciana del año 2011. Siendo en el ranking la primera comunidad autónoma con mayor número de ratio de policías locales, lo que viene a concluir en primer lugar el esfuerzo presupuestario de recursos humanos que están realizando los ayuntamientos y la Generalitat Valenciana en dar respuesta a una de las principales preocupaciones que siempre tienen los ciudadanos, porque aunque estemos en época de crisis, siempre, después lógicamente del paro, de la situación económica, etc., siempre ocupa los primeros puestos en el ranking. Además ha destacado la importante especialización y formación de los policías locales con el objetivo de atender las nuevas necesidades que la sociedad requiere día a día. Gracias. 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 Gracias.